El día de hoy les traigo otras curiosidades del mundo Porque por si no lo sabían, pues ahora las van a saber Ya que en el mundo existen muchas curiosidades y cosas que pues uno no sabe Pero que pues si existen o que raramente desconocemos que sea verdad Pues bueno, la primera curiosidad sería Que el primer animal en dar la vuelta a la luna fue una tortuga Increíble, ¿no? Como una tortuga puede dar la vuelta a la luna Pues bueno, voy a investigar y acá abajo como siempre Va a estar apareciendo, si es cierto O va a estar complementando mi primera curiosidad La dos Hay un hombre enterrado en la luna O sea, no sé si es un chiste Una broma La verdad no sé Si hay un hombre enterrado en la luna Igual acá abajo va a estar apareciendo, si es verdad o no Y pues bueno La siguiente curiosidad La siguiente curiosidad es Que el olor de los pies y el del queso es causado por la misma bacteria Eso sí, ya lo sabía Que por eso Hay muchas personas que tienen ese comentario de Tu queso huele a pies Incluso a patas La siguiente es Los escorpiones pueden ver con todo el cuerpo Eso la verdad sí es una curiosidad Curiosa Y es bastante Increíble, ¿no? La siguiente es Las telarañas son trampas eléctricas Es igual acá abajo va a estar apareciendo Sobre por qué las telarañas Son eléctricas La siguiente curiosidad Son que las aves son ciegas al color azul Esa creo que ya me la sabía Pero pues es bastante Curioso, ¿no? La ver eso Y La otra curiosidad Dice que Las medusas No tienen cerebro Pero sí tienen 24 ojos Otra curiosidad Dice que los niños tienen casi 100 huesos Más que los adultos Esto la verdad es Pues sí Impresionante Se les repito de nuevo Los niños tienen casi 100 huesos Más que los adultos La siguiente curiosidad Sería que El agua caliente Se congela Antes que la fría El agua caliente Se congela Antes que la fría La antepenúltima curiosidad Es que Las cosquillas Ocurren en el cerebro No en la piel Otra vez se las repito Las cosquillas Ocurren en el cerebro No en la piel Y bueno Vamos con la De pilón Con la última Curiosidad La película Más larga De la historia Dura Tres días Y quince horas Y pues bueno Estas fueron Algunas curiosidades Del mundo Espero les haya gustado Compartan Dejen su like Y bueno Chau 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 chau